Y volvimos del corte y hoy quiero saludar especialmente a toda la gente que trabaja en las estaciones de servicio que siempre nos atiende muy bien y nos dicen, nosotros los vimos, nosotros sabemos del programa y que andan haciendo por acá y a que lugar van, a toda la gente que trabaja en las estaciones de servicio en la ruta y en todos los pueblos, queremos saludarlos porque siempre nos reciben muy bien y a veces cuando andamos medio perdidos con los lugares, con los caminos, ellos siempre nos indican y nos cuentan tenga cuidado que hay barro, va a llover, prepárense, hay lindos caminos, por ahí no le conviene ir siempre solidaria la gente que trabaja en las estaciones de servicio, le quiero mandar un saludo muy muy grande y muy especial señora, señor, bienvenidos, sal si puedes, en la provincia de Córdoba, también visitamos Unquillo y Río Ceballos prepárese para disfrutar un poquito más de esta Córdoba tan linda que da ganas de visitarla todos los meses y volver y además la simpatía de los cordobeses, bienvenidos a nuestro programa, si usted recién se engancha esto es Canal 9, Televisión Federal, recorremos la Argentina los 365 días del año hoy visitamos Córdoba ¡Gracias! 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 Hola, muy buenos días, mi nombre es Vanina Pasí, estamos en la localidad de Sal Cipuedes yo soy la coordinadora de turismo de la ciudad de Sal Cipuedes, que se encuentra en el área de Sierras Chicas, en la provincia de Córdoba nosotros turísticamente estamos inmersos en una región sumamente natural cercana, muy próximas a las localidades como Río Ceballos y Agua de Oro Sal Cipuedes tiene diferentes circuitos para recorrer en todo lo que es la parte natural y cultural en cuanto a la parte natural tenemos un salto de unos 13 metros de caída, el salto de la estancita que está río arriba y toda lo que es la parte del río, la costanera y vistas panorámicas muy interesantes para poder apreciar en cuanto a la parte cultural nuestros recorridos poseen diferentes grutas enmarcadas en un sitio natural a la orilla del río tenemos la gruta de Itatí, la gruta de la Inmaculada, la gruta de la Virgen del Valle y por supuesto la parroquia de la localidad también los invitamos a todos a participar de los eventos que todos los meses se realizan en la localidad a través de Argentina por Argentinos queremos entonces invitarlos a que vengan a visitar Sal Cipuedes un lugar encantador donde van a estar muy bien atendidos en todo lo que es el área de Sierras Chicas Música Hola, mi nombre es Paola Dávalos. Bienvenidos a Unquillo. Estamos a 25 kilómetros de Córdoba capital, dentro del Valle Turístico de Sierras Chicas. En Unquillo es conocido como pueblo de artistas. El hecho de que Lino Enés Pilimbergo haya elegido esta ciudad para vivir sus últimos 12 años de vida es lo que marca el inicio de esta marca de pueblo de artistas. Otros artistas que han vivido acá y que han elegido este lugar son Rivolta, Guido Bufo, Alonso y Surieta, más recientemente Rally Barrio Nuevo, Roxana Carabajal, también el salteño Gerardo López vino a vivir acá. De hecho, una de las festividades más importantes que tenemos en Unquillo es el homenaje a Gerardo López, que se realiza todos los años. Otros eventos son el Simposio Internacional de Escultura, que se realiza durante Semana Santa y que a lo largo de esa semana vienen artistas de todo el mundo, de Argentina, locales. Y la idea es que la gente pueda disfrutar y ver el proceso creativo del artista en vivo. Así que los invitamos a conocer Unquillo a través de Argentina por Argentinos. Unquillo a través de Argentina. Bienvenidos a Río Ceballos, queremos invitarlos a que en este programa puedan venir a disfrutar de esta belleza, de las bellezas que tiene Córdoba y particularmente esta localidad que se llama Río Ceballos, en honor al río o al arroyo que corre acá cerquita al lado nuestro. Bueno, Río Ceballos es una ciudad que se encuentra a 30 kilómetros de la ciudad capital de Córdoba a 18 kilómetros del aeropuerto, se caracteriza porque tenemos un acceso a la ciudad de Córdoba a través de una de las autovías que está recientemente inaugurada, tenemos acceso también a distintas otras regiones como puede ser el Valle de Punilla, a través del Camino El Cuadrado que conecta con todo lo que es el sector de la Cumbre, de La Falda, Valle Hermoso, Cosquín y también podemos ir visitando distintos lugares hacia el norte de Río Ceballos por lo que es el resto de las localidades de Sierras Chicas y también llegar a lo que es el Ario Córdoba Norteña. En Río Ceballos los invito a disfrutar de la tranquilidad de estos paisajes únicos que sin duda ofrece el complemento de la naturaleza y de los distintos espacios creados por el hombre podemos ir a visitar y vamos a conocer lo que es el Cristo, una escultura de más de 9 metros que está ubicada en un cerro que se llama Ñupora, una escultura del año 1936 que el día de hoy se resguarda y donde se realizan distintas actividades, principalmente un vía cruz y el día viernes santo en todas las semanas santas. Vamos a disfrutar de las cuestiones culturales que tiene esta localidad una localidad que ofrece diversas actividades para grandes y para chicos que ha revalorizado los campeonatos de época, de los juegos tradicionales que sin duda jugaban mis abuelos seguramente, mis padres, mis hermanos quizás más grandes como pueden ser como habían sido el Cártir de Rulemanes, el Meteor que hoy en día muchos practican y bueno, distintos juegos y actividades que se van ofreciendo y bueno, una localidad que creo que conjuga todo en un solo espacio de naturaleza, en tranquilidad, en paz un lugar para venir a disfrutar, a pasar un verano, unas vacaciones, un fin de semana, unos días de semana y que la verdad que muchos también eligen para vivir. Los esperamos. A través de Argentina por Argentinos, quiero invitarlos que cuando estén por Córdoba se lleguen a Río Ceballos. Hola, mi nombre es Leonardo estamos en un lugar de las Sierras Chicas, llamado Los Pozos Verdes, dentro de una reserva hídrica provincial llamada La Quebrada. Se llega muy fácilmente, desde Córdoba estamos a 22 kilómetros, 18 del aeropuerto internacional por la ruta E36 hasta Río Ceballos y luego desviándonos a la ciudad de Río Ceballos, al final de la avenida San Martín tenemos el paredón del dique La Quebrada, que pueden ver aquí atrás, que es un dique que se comenzó en el año 72 se acabó en el año 76, se inauguró y el objeto es reunir agua de la cuenca hidrográfica para producir agua potable, que es la misión que tiene. Bueno, este lugar es un lugar virgen, queremos que se mantenga así todo lo que pensamos y queremos hacer entre nosotros y los vecinos es que la gente lo disfrute de forma sustentable y sostenible, como demanda el lugar, que es el comienzo de un gran corredor llamado Sierras Chicas, que diferente a otras sierras de Córdoba, todavía tiene muchísima vegetación y mucho por descubrir. Aquí, en este lugar, podemos tener un circuito turístico que llega a una cascada, llamada Cascada de los Hornillos, que está a 3,200 kilómetros de donde nos encontramos por el río, por un sendero donde cruzaremos muchas veces el agua sitios de descanso, árboles, piedras, naturaleza y muchísimas aves autóctonas del lugar. El circuito comenzaría al final del lago La Quebrada, en el sitio Pozo Verde, y bajando hacia el mismo río, el sendero va a veces a la izquierda, a veces a la derecha, pasando por árboles autóctonos, bosques serranos, diferentes saltos de agua, lugares donde se pueden bañar, es un destino familiar. La dificultad de la travesía es media, simplemente tener cuidado al cruzar los ríos, que posiblemente sean entre 8 y 10 veces, según las crecidas y la época del año, donde llegamos a una cascada que la alimenta el río Los Hornillos, que tiene 22 metros de altura en tres partes y cae sobre un pequeño espejo de agua de unos 35 metros de diámetro aproximadamente y 7 metros de profundidad. Detrás de esta cascada se puede acceder a otro pozo que es de interés turístico, llamado La Hoya del Puma, que es un pozo muy alargado, bastante profundo, que corona a los 500 metros de la cascada, otro lugar donde se podría visitar. Hay dos zonas de acampada donde la gente puede, con su familia, pernoctar. Son gratis, están mantenidas por la Dirección de Medio Ambiente de la provincia de Córdoba y la promoción y la idea es que este destino familiar, como dije antes, se pueda disfrutar con tranquilidad, respetando el entorno, respetando las plantas, respetando la fauna. Estamos en una reserva hídrica en la cual tenemos que tener muchísimo cuidado con el fuego. No está permitido hacer fuego fuera de los lugares autorizados, que son asadores o lugares que aquí cerquita tenemos de donde estamos hablando, pero en las zonas de acampada sí se puede hacer fuego, pero fuera de ella no, para cuidar el entorno y el bosque serrano que todavía mantenemos. Aquí estamos a una altura de 970 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, donde todavía se conserva el bosque nativo y la naturaleza tal cual fue y es de hace muchos años. Bueno, en el dique La Quebrada es un dique que no está permitido andar en ningún tipo de vehículo motor a explosión. Fije antes que está destinado a agua potable, pero sin embargo sí se puede disfrutar no solo practicando el nado, sino recorrerlo en piragua. En este lago se puede practicar el buceo, también hay pesca, hay pejerreyes, hay tarariras, hay carpas, hay dientudos y mojarras y pescadores que van a por ellos. En cada época del año tiene una especie diferente, pero sigue siendo un entorno muy natural y virgen que procuramos mantenerlo así y dar la mejor infraestructura dentro del espacio, lo que significa disfrutarlo con responsabilidad. Bueno, esto ha sido un pequeño resumen de lo que hay, se podría hablar más, pero pueden descubrirlo si vienen en persona o quieren consultar la página web www.lospososverdes.com donde hay información de los últimos 70 años fotográficos. Gracias al programa Argentina por Argentinos que nos da la posibilidad de dar a conocer este lugar para que todas las personas que quieran venir sepan que lo pueden disfrutar, eso sí, con responsabilidad, con conciencia del medio, respetando la flora, la fauna y compartiendo por medio de la fotografía el mejor safari que podemos tener que es captar las imágenes de lo que todavía, gracias a Dios, tenemos en Estado Virgen. Y nos vamos al corte, pero volvemos enseguida con más Córdoba porque vamos a estar en la ciudad de Embalse. Gracias a todos los cordobeses, gracias a toda la gente. Que nos ha recibido muy bien, quiero mandarle un cariño muy grande a la gente de Sal Si Puedes y Ríos Ceballos, ahí que siempre visito, que siempre tengo amigos y algunos familiares por ahí, también un cariño muy grande a todos ellos. Esto es Canal 9, esto es Televisión Federal de Verdad, señora, porque nosotros, nuestro programa lo hacemos siempre con la invitación de usted y recorremos permanentemente todo el país. Atención, atención los soñadores, muy pronto una novedad muy importante para ustedes. Pero ahora nos vamos al corte, enseguida volvemos con más Córdoba desde la ciudad de Embalse.